Quería dejar este trabajo tan bonito, así en el aire, ¿no? Me parece súper lindo, miren. Han usado un tronco viejo, ¿no? Y le han dado un trabajito súper lindo poniendo un puma. Rodeado de estas piedras preciosas. Muy bonito, me parece muy bonita la decoración. Bueno, ustedes saben, querido Perú, bueno, todos saben que nosotros vivimos en medio del desierto y es mantener nuestros jardines así de verdes es un trabajo. Y bueno, pues, queridos peruanos, sigamos para adelante, ¿ok? Estoy justo acá en Caminos del Inca con Velasco Astete. Bueno, estoy en Benavides, perdón. Estoy en Benavides. Y bueno, pues, yo solía pasar por estas calles todos los días, todos los días a correr. Ahora voy más lento. Bueno, espero que tengan un día maravilloso, queridos amigos, ¿ok? Fuerza Perú, siempre adelante, siempre positivos al 100%, ¿ok? Trabajen duro, queridos hermanos, en estas fiestas navideñas, ¿ok? Espero que les vaya bien en todo. Y recuerda que yo estoy contigo, querido Perú. Te amo, Perú. Y que Dios los bendiga, queridos amigos del mundo. Y gracias por su visita al Perú.